La unidad de Chila de Juárez, regidora de Salas Aquí están los presentes para alentar esta obra Y en lo que se necesite, pues ahí estamos Alevero, gracias No, pues nada más agradecerles de antemano para Que si le echen ganas con la obra, ¿no? Que no en un año ya esté abajo la obra y No, de hecho por eso va a ir checando, ¿no? Junto por punto para que la obra enganzó al año ya de nuevo que remodelarla, ¿no? Yo creo que no va a durar para siempre, pero por un montón de años No, pero que tenga algo de durabilidad, porque si no, te chiste bien No, pues así es, la vida es súper que dure, ¿no? Un buen tiempo, que beneficie aquí a la gente, a los ciudadanos, ¿no? Que se requiere mucho la salud, estamos en muchas enfermedades También agradecerles que da buena atención, ¿no? No hay quejas de usted hasta el momento Estoy para servirles a sus clínicas Gracias Ahora sí, para eso voy a dar este servicio Yo tengo varios años que me siento esta clínica Y realmente si la infraestructura es de la que la requieren de manera urgente Y pues sí, en base al programa de acreditación, ¿no? Para nosotros en la calidad de atención a nuestros usuarios Y pues sí, con muchas gracias a los que se requieren Pero esa era la que se hicieron aquí A usted y a usted, la comitiva sobre material de curación Y esto es nada más, digamos, para esta clínica Yo creo que también lo digo Necesitamos material de curación Ya que ahorita el instituto nos está dando un poco ¿Qué es lo que se llama la institución de las instituciones de la población? Por ahí, gracias a ustedes, con el blog Pues hagan una solicitud más o menos A lo mejor no me hagan una solicitud Que todo preocupó con su apoyo Para que nos hagan llegar a esto Y todo eso, además, a la que requieren Los institutos tienen toda la razón Pero por eso necesitamos también La cocineta, la polestría Para que no tengamos el material acumulado Con los materiales necesarios para distribuir el sal Si no se acumula, se acumula Ahora sí, también eso es perjudicial ¿Cuándo lo? Exacto Por eso es que le solicitamos La instalación de gas De hecho, más o menos cuánto tiempo Se va a tardar la hora para terminar Yo creo que no, como te voy a tener Para que yo como pueda Ya se vaya siendo por ahí saliendo Que se hay un contacto De que le complota, ¿no? Quiero un contento, ¿no? Que sea, distinta a su parte Porque no, pero cualquier cosa Que era ONI, y luego no hayZP Por eso no hayZP O TNP Sí, bueno, mi amor No ha letido mi perspectiva Adecuada, pero Sí, no se suma Se nos había hecho llegar una solicitud en el norte de México, si no recuerdo, pero yo tenía que estar en el centro de México. Por eso ahorita tenemos que ir al médico y ahorita no estoy bien. Yo creo que vamos a participar de la Universidad de México para solicitarles también a ellos. No, no. No, 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 no. Para ver si están en si pueden las perras, no vamos a buscar un poco mejor para solicitarles. con la refidora con cualquier otro de los refidores con la manera de irnos en cuenta pues ahí estamos todos hacemos un equipo entonces enhorabuena pues esperemos que sea de buen gusto esta obra, que se les beneficie y muchas gracias y ahí estamos luego venimos a inaugurarla como no un mes, para que no estemos bien por favor dale pues me puede ser bien ahora, usted presenta sí, buenas tardes a todos yo soy el presidente de aquí yo me conoce, pero los que no pues le agradezco de que venga a hacer este así que es mi obra y pues por cualquier cosa así que se viene que quede bien la obra aquí vamos a andar muchas gracias